Bien, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente. Igualmente. Algunos son nuevos en este grupo, ¿no? Así es de que, bienvenidos, Christopher, Alexandra, ya estábamos antes, Eduardo Castaneda, José Francisco, Ronald Martínez, Jordán Gaitán. Bueno, aquí estamos en una nueva sesión, ¿verdad? Para comenzar a trabajar Excel avanzado. Voy a colocarles inicialmente una presentación para que tomemos en cuenta algunas indicaciones. Bien, ahí lo tenemos. Primero es que vamos a tratar la manera de mantener las cámaras encendidas. Segundo, hay que apagar el micrófono y actíbelo cuando vaya a participar. Tercero, lo que sí yo siempre les pido de verdad, de verdad, y es que para, si bien es una clase virtual, ¿verdad? Si bien es una clase en línea, es importante la participación de ustedes cuando existan dudas. Es importante escucharlos ustedes para identificar cómo se va aprovechando lo que es el conocimiento. Y, por supuesto, asistir activamente a las sesiones, ¿verdad? A veces sé que hay cosas que nos suceden. Bueno, no podemos evitarlo, pero en lo posible hay que tratar la manera de permanecer, de estar siempre en clases. Entonces, ya ustedes más o menos conocen las indicaciones también sobre la manera en que van a ir completando la plataforma de inglés corporativo. Les invito a que día a día ustedes vayan completando la información. Ahí encuentran todo lo que es la parte teórica del curso al cual ustedes están sometiéndose y van a ir respondiendo lo que son a los laboratorios. Don Jaime Reyes, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, licenciado? Mucho gusto. Excelente. Y noche para todos también. Mucho gusto. Excelente. Gracias. Bueno, entonces, pues ya estamos acá. Ahí están las indicaciones. Espero que aprovechemos estas sesiones. De acuerdo, es una hora, pasa muy rápido. Y lo que yo prácticamente trabajo es que vemos los ejercicios. Generalmente yo diseño los ejercicios y les voy haciendo preguntas. Luego, pueden ustedes formular ejercicios también y yo seguir las indicaciones para irlo desarrollando en Microsoft Excel. Así es de que. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar. Ahí tenemos las normas y tenemos lo que es la parte de bienvenida a Excel avanzado. Bueno, si ustedes ya saben, Excel es una aplicación, es un software en el cual se divierten realizando cálculos matemáticas. Se divierten trabajando cualquier función financiera, lógica de búsqueda, referencias, cualquier función nosotros podemos utilizar en Excel. Es importante hacerle énfasis también de que la combinación de funciones en algunos libros va a depender de la habilidad que ustedes tengan sobre el manejo de las funciones. Por eso, en los temores que ustedes han visto, en las sesiones aparece lo que es la sesión, la sesión de igual indirecto y sus variantes. De acuerdo, entonces voy a pedirles que vayamos estudiándolo, que vayamos haciendo los ejercicios. De acuerdo, bienvenidos a todos y vamos a iniciar con el primer tema. El objetivo de la sesión es que ustedes conozcan y apliquen en su forma simple la función indirecto. El contenido de uso y sus argumentos como introducción a las funciones avanzadas. El contenido es la función indirecto. Esta nos permite. La referencia de una celda y no tener que volverla a introducir en una función nos ayuda a poder referenciar diferentes pestañas y analizarlas en una única hoja de forma más visual. Ahí tenemos otra información que es muy importante. Esta parte de la función indirecto se emplea pocas veces por sí sola. Esto sería posible si se creara una especie de formulario dinámico en el que la referencia de la celda se debe modificar constantemente. En la mayoría de casos, la función indirecto se utiliza en combinación con otras funciones. Con indirecto también es posible representar un valor de una hoja u otra hoja de cálculo. En teoría es incluso posible referenciar a otro libro. Para lo que es impredecible que esté también abierto si lo queremos utilizar. Si el documento al que indirecto se refiere está cerrado, vamos a tener un mensaje de aviso o de error. Tenemos también ahí en su monitor la sintaxis, ¿verdad? Cómo que se compone la sintaxis es igual indirecto la referencia que va a ser la celda a la cual deseamos que nos devuelva el resultado que esperamos. Y este se compone de un argumento obligatorio y uno opcional. Primero es la referencia. En esta parte de la referencia vamos a introducir las referencias o referencias de celdas. Podemos escribir también una parte de la referencia de celda entre comillas. En la función, ¿verdad? El vínculo entre dos partes de referencia funciona con el signo ampersand que significa concatenar. Entre estos dos tenemos dos estilos. Tenemos el estilo A1 como aparece aquí en la parte de la sintaxis. Este es el argumento opcional que nos indica en qué formato se quiere crear la referencia de la celda. Si se deja un argumento vacío o se escribe verdadero en la función, se emplea el formato A1. Con falso, reacciona la función al formato fila 1, columna 1. En la mayoría de los casos, Excel emplea el formato A1 en el que se representan las filas A1, A2, A3, sucesivamente. Y las columnas numeradas con caracteres consecutivos, pero que también se pueden configurar el programa de manera que ustedes puedan utilizar cualquiera de los dos formatos. El formato F1, C1, en el que tanto las filas como las columnas se enumeran. Por lo tanto, fila 5, columna 10 sería la celda en el punto de intersección de la quinta fila con la décima columna. Bien. Ya que tenemos esto, alguno de ustedes ha trabajado lo que es la función indirecto. No, licenciado. Bueno, honestamente es la primera vez que la escucho. Excelente. Igualmente, nada. Fabricio, buenas noches, ya conocí esa voz. Gusto de estar nuevamente, licenciado. Excelente. Juan José Duarte, bienvenido también. Buenas noches. Buenas noches. Bien, aquí tenemos un ejemplo para que podamos ir aterrizando sobre la función indirecta. Si ustedes observan acá. Veamos, me voy a ubicar en esta parte. Si ustedes observan donde yo me ubico, le estoy pidiendo que me mande las referencias. En estas partes de acá he ubicado la fórmula. Si ustedes observan acá, en la columna A, donde tenemos la ocasión, tenemos identificado B6. Fíjense bien, como nombre B6, es un texto, verdad, es una cadena de texto que nos hace referencia a la celda donde tenemos B6. ¿Qué tenemos en la celda B6? Tenemos el nombre Alfredo, verdad. En la C7, ¿cómo tenemos? Tenemos el dato que te, que aparece de 380 y sucesivamente. Quiere decir que acá, si ustedes observan y le damos indirecto. En este caso vamos a hacer un cambio acá. Nos vamos a ir, por ejemplo, a la C7. Vamos a ver qué resultado me tira la C7. Al principio de la, de la clase mencionaba dos puntos. Si las referencias están mal, vamos a tener dos tipos de errores. Errores de referencias o errores de valor. ¿De acuerdo? Para este caso, si ustedes observan acá, tenemos en la I6, hemos colocado el indirecto. Dice H6. ¿Qué valor? Fíjense bien. ¿Qué valor tenemos en la H6? ¿Qué nos está mostrando en la H6? Si ustedes observan, nos está indicando en la H6, tenemos una referencia F6 que nos está mandando a que nos devuelva el resultado que está en, fíjense bien, en la columna F, en la columna F, fila 6. ¿Cuál es el dato que nos está devolviendo? ¿Cuál es el dato que está en la columna F7? ¿Cómo vamos a hacer el nombre Alfredo? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que me muestre el nombre Alfredo en esta parte? ¿Hola? Tendría que ser A6. A6. Vamos a hacerlo de esa manera. Excelente. Lo importante es que cada vez que vamos haciendo esto y nos metemos en errores, vemos si estamos bien o no. En este sentido, si ustedes observan, nos hemos traído un tipo de referencia. ¿Qué tipo de referencia es esta? A1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense bien. ¿Qué tipo de referencia nos hemos traído? Utilizar el A6. ¿Hola? Relativa. Una referencia relativa. Así es. Si yo vengo y hago esto. Observen. Tengo A6. Va A7. A8. Y sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces acá. ¿Cuál es la otra manera para traerme este mismo valor donde dice Alfredo? Igual. Indirecto. Ok. ¿Cuál es la otra manera? Vamos a ver. Alguien me dijo A6. Excelente. ¿Cuál es la otra manera? Dígame. Para que me aparezca el nombre Alfredo. Henry Omar. Buenas noches. Ajá. ¿Cómo vamos a llevarnos aquí la referencia Alfredo? Voluntario. Buenas noches. Yo pienso que tal vez a través de una referencia absoluta. Así es. Dígame. Dígame. Para escribirla. Yo la voy a escribir. Si la copiamos y lo tomamos como una referencia absoluta. ¿Verdad? Que estamos hablando. Alguien me decía la A6. Fíjense bien A6. La A6 hace referencia a la B6. ¿Verdad? Nos devuelve el valor que tenemos en la B6. ¿De qué otra manera lo podemos hacer? Hola. Ahí tenemos otra tabla. Tenemos promedio, nombres y ubicación o locación. Llevémonos la nota de Karen. ¿Cómo sería? ¿Cómo hacemos para que nos devuelva la nota de Karen? Algunos de ustedes, qué bueno lo que hacen. Perdón, licenciado. Sí, tendríamos que ingresar este, bajo la locación, poner la nota, ya sea F, perdón, ponerle para la nota cabal de Karen F9, ponerle en la locación, o F10, perdón. F10, excelente. Bien, ¿y ahora? Ya sería cambiarlo el A7 y pasar lo que sea H10. H10. Vamos a ver. Vaya, ahí la tenemos, ¿verdad? Karen obtiene 9 de nota. Antes de pasar al otro ejercicio, ¿podría alguien explicarme en qué consiste esta función indirecto? Porque si ustedes comienzan a ver, lo ven de manera directa, el F8, el F7, dice, bueno, ¿y qué resultado me está dando? ¿Hola? ¿Qué resultado nos está dando? Tal como decía, me parece ser Eduardo, ¿verdad? Eduardo Castaneda. Sí, ¿verdad? Sí. Bien, si nosotros observamos, yo lo que estoy pidiendo acá es un indirecto que me devuelva, fíjense bien, el resultado que tenemos en la H10, ¿verdad? O sea, en la H10, ¿qué es lo que tenemos? Observe, H10. Nos hace la referencia a que se vaya a dónde? A donde tenemos el resultado de Karen. Eso es por una parte. Luego, vemos este otro ejercicio acá. ¿Alguien podría explicarme de qué se trata este ejercicio? Siempre utilizando indirecto. Vamos a borrar. No, no voy a borrar nada. Vamos a ver. Fíjense bien lo que estamos haciendo acá. ¿Quién me regala la explicación de esta tabla? Ahí nos está tirando el valor que tenemos en el E19. Solo te ve la sintaxis que tenemos de indirecto, que creo que va a ser el, la otra referencia que podíamos hacer de R1, C1, que en ese caso sería B15, B16. Bien, entonces tenemos el valor acá, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Quiere decir que nosotros podemos ir concatenando los datos que querramos. En la B15, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver. Fíjense bien, en la B15, ¿qué tenemos? En la B15, hacemos referencia a la celda, a la columna E, ¿verdad? En la B15, correcto, en la columna E. Y, con la fila, hacemos referencia a esta parte. De la 19. A la 19. Entonces, cuando nosotros trabajamos esto, pues es que, si se fijaron, yo agregué esta línea hacia acá. De la 19, nos tiramos acá. Y luego nos tiramos en la columna, según el resultado que tenemos, en toda la E, y llegamos a dar con ese resultado que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para que me tire cualquier nombre en esta parte? Voy a borrar acá. Yo necesito que me muestre referencia de nombres. Vamos a ver. ¿Cómo sería? Debería de ser F, podría ser 19. Vamos a ver. F, 19. Ahí tenemos los nombres, ¿correcto? Excelente. ¿Qué le estamos diciendo acá? Que nos devuelva, fíjense bien, que nos devuelva el valor según la referencia que le estamos indicando. Coluna F, fíjense bien, columna F, fila 19. De esa manera, podemos ir viendo cualquiera de los nombres que ustedes tienen ahí, para irlo ubicando. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, ahora nos vamos acá, a este ejercicio que tenemos. Aquí tenemos los ID, tenemos los clientes, tenemos los productos y tenemos las cantidades. Fíjense que en esta parte, observen, yo voy a borrar esto, porque si lo copiamos, se convierte hacia abajo, como una referencia relativa. ¿Qué es lo que queremos mostrar acá nosotros? Queremos mostrar los productos. Ok, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ver, vamos a ver, si ustedes observan, aquí tenemos verdadero. ¿Qué significa? ¿Qué tipo de estilo estamos ocupando? ¿Qué referencia? ¿Cómo vamos a utilizar igual indirecto para que me tiren los valores de productos? Para que nos sirva la cantidad. En este caso, lo que queremos conocer son los productos. ¿Cómo vamos a hacer? Poniéndole con un D6 y dejarlo siempre verdadero, para que nos tire el valor que tenemos ahí. ¿D6? Sí. Ahí estamos. D6, estamos hablando teclados, ¿verdad? Miren, algunos, yo me he fijado que lo que hacen es esto, comienzan a contar desde aquí, no sé si a ustedes les ha pasado, pero algunos se equivocan en esa parte. Ven la parte de las etiquetas o los títulos y se comienzan, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero mire, aquí me está dando teclado, pero si nos ubicamos acá es uno, fila dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bueno, ahora vamos a poner, vamos a hacer algo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan utilizar un contenido que lo vamos a ver el día de mañana? ¿Cuántos de ustedes han utilizado las listas? Las listas. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan haber utilizado las listas? Que al momento de que yo, por ejemplo, digite el producto, me dé las cantidades, me dé el cliente o me dé el ID. Vamos a ver cómo podría hacerlo. ¿Cómo podríamos hacerlo? De tal manera que nos devuelva, fíjense bien, cuando hablamos de producto, que nos devuelva cualquiera de los otros datos de las tres columnas, cantidad, ID o cliente. Don Fabricio, el té o el café o la soda, ¿dónde está? Agua tocó hoy. Pero no quisieron preparar nada. No, yo les dije todavía no, porque voy para la clase, ahí después. Ya borramos el video aquel, no se preocupe. Ah, vaya, no, ya lo busqué y no lo hallé, así que ya, me voy por salvado. Está bien. Quiero ver, asignando rangos. Podemos asignar rangos, sí. Dígame cómo, entonces. ¿Alguien podría decirme, vamos a hacer el ejercicio aquí? De hecho, siempre tiene que ir un título, ¿verdad? Si ustedes observan acá, tenemos la, la, la fórmula. Yo lo voy a borrar. Vamos a hacer de caso que nos están pidiendo que busquemos los productos, ¿verdad? Y nos están pidiendo acá el resultado. Acá. Hasta en texto y ancho de columna. Aquí nos piden el resultado. Este es en cuanto, como que si estuviésemos utilizando una celda de lectura, una celda input, donde está mi marcador de celda. Y aquí, ¿qué vamos a pedir los que nos muestren? Va a ser la cantidad. No sé, es lo que ustedes decidan, ¿verdad? Copiamos este mismo formato acá. Y vamos a pedirnos que nos dé otro dato en esta parte de la celda. Vaya, díganme ustedes. ¿Cómo hacemos para mostrar las cantidades? ¿Cómo hacemos para mostrar las cantidades? ¿Sería modificando la fórmula que quiere, licenciado, o que lo hagamos como estaba en el ejercicio anterior? Vaya, como ustedes desean. Si quieren ustedes, aquí escribimos el nombre del producto. Y aquí, pues, que nos tire las cantidades, ¿de acuerdo? Como quieran. ¿O lo manejamos así como hemos venido con los ejercicios anteriores? Con estos dos que acabamos de trabajar acá. ¿Usando la función indirecto? Sí, claro. Usando la función indirecto. Podemos pedirle que nos tire las cantidades. Y aquí ubicamos una referencia, si gusta. No manejamos la lista. Solo utilicemos una referencia, ¿de acuerdo? O sea, si es así, sería igual indirecto. Aquí o aquí, aquí, ¿verdad? En cantidad, sí. Igual indirecto. Y sería la E11. E11. Y Enter. Y en la parte del producto sería de poner... Ahí le damos Enter, ¿verdad? Sí. La referencia, por ejemplo, que queremos encontrar, ya sea la E4, E5. Digamos que queremos ver la cantidad de memoria, sería de poner... O la de UPS, E4. Para que nos sirve la cantidad. Ahí estamos. En este caso, si ven la E4, ¿dónde se representa a quién? A los UPS. Así es. Ahora bien, ¿quién me regaló el concepto de igual indirecto? Vamos a ver ahora. ¿Cuál es el concepto de indirecto, de igual indirecto? A veces nos mecanizamos y aprendemos así según los ejercicios, ¿verdad? Pero la fórmula, ¿qué nos indica? Alexandra, ¿alguien más que va a participar? ¿Cuál es el concepto de la función indirecto? Bien, mientras tanto, fíjense que aquí tengo una pequeña tabla, miren. Pon atención. En esta tabla, los rótulos que tiene es hoja, columna, fila, valor. Aquí me aparece la hoja 3. En estas dos, aquí me aparece la hoja 5. Y aquí me aparece la hoja 5. Aquí me aparece B, C, A, C. Aquí me aparece estos valores. 3, 2, 1, 4. Ahora bien, ¿qué tenemos en esta hoja 3? En esta hoja 3 tenemos otra tabla. Observen. Vamos a ampliarlo. Ok. Se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Bien, ahí tenemos esa tabla. Fíjense bien. Y acá, esta es la hoja, la hoja 3. Es importante que observemos, tanto los datos como las hojas a las cuales estamos haciendo referencia. En la hoja 5, tenemos estos datos. Volvemos aquí. Vamos a la hoja 3 y tenemos estos datos. 78, 42, 96, 29, 21, 21, 21, 53, 368, 600, 6,676. Y en la hoja 5, tenemos estos datos. Sí. Tenemos estos datos. Entonces acá, tenemos esta tabla. Vamos a ver si podemos hacer algo para que tengamos a la vista esas tablas. No. Fíjense bien las tablas que tenemos acá. Como estamos utilizando la misma aplicación. Tenemos, pueden memorizarse, si gusta, estas cantidades de la columna A. O pueden verificar lo que es el resultado o los datos de la columna A de la hoja 5. Vaya. Ahí tenemos el indirecto. Observe. A4. Fíjense bien. A4. Concatenado. Ahí me aparece sobre las hojas también. Fíjense bien. Concatenado con la B3 y la C3. C3. A4. Vamos a ver. El signo de miración en la sintaxis, licenciado, ¿qué indica? Se refiere a las hojas. Ah, ok. Que nosotros estamos utilizando las hojas. Vaya, observen esta parte de 6.003. Vamos a ver dónde está el 6.003. Vaya, observe. ¿Dónde está? ¿Sí? Estamos usando C2. Excelente. Ahora vamos acá. Mire la concatenación que estamos haciendo. Aunque sea en la hoja 5. O tenemos el mismo resultado en la hoja 3. ¿Sí? ¿Cómo comprendemos esa tabla? Vamos a ver. ¿Cómo entendemos esa tabla? Que aquí en la fórmula... Dale, dale, dale. Estamos buscando... Perdón. Y ahí estamos buscando un dato que está en la hoja 5. Así es. Mire la referencia para que lleguemos con la hoja 5. ¿En dónde decíamos que estaba la cantidad? C2. C3. C3. Ajá, observen. Vean acá. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si ella decía C2 aquí está? Perdón, ella decía C3 aquí está en C2. Porque es en la hoja 3, no es en la hoja 5, para la primera. Ajá, son dos hojas. Por la referencia de la referencia que tenemos de la referencia que tenemos de la tabla que puso el licenciado. Así es. La primera línea dice C2. La primera línea dice hoja 3, y de ahí dice C2. Vale, observemos ahora acá. Miren, allá decía C cuánto. Allá era C2. C2. Solo que el valor era en la hoja 5. Sería de ver la hoja 3 para ver si nos está tirando el valor, ¿correcto? Así es. Veamos. Fíjense ahora con este resultado que tenemos acá. 549. Estamos hablando de qué hoja. Observen. Veamos si me está tirando bien la referencia. Hoja 3. Y según esta información. 549. Aquí la posición y aquí la referencia que está utilizando. Voy a observar lo que estoy haciendo ahorita. Aunque le cambie todos los valores. Voy a modificar la columna. Ya entendido. O sea que ahí, básicamente, la función lo que va a buscar es, dependiendo de la columna A donde diga, donde esté ubicada en esta fórmula, dependiendo de la columna A, va a ir a buscar en la columna B la fila C, que sería en este caso en la hoja 3, va a buscar la columna B y la fila 3. Creo que la sintaxis está incorrecta. Porque estamos buscando en la A4, cuando deberíamos de poner A2. Aquí está la A. Ajá. De cambiarlo a la A2 y la B3 y C3 modificarlas para la B2 y C2. Para que ya lo tengamos en línea, porque ahí lo tenemos todo separado. Todo separado. No lo escuchamos, licenciado. Ok, ok. Hoy sí, hoy sí. Para que nos dé este resultado, ¿cuáles son los cambios que tenemos que hacer? Fíjense bien acá, me aparece que este está en la hoja 3 y el dato lo tenemos en la hoja 5. ¿Se fijaron? Es el método de cómo está la sintaxis. Así es, correcto. Si ustedes observan, la sintaxis, las concatenaciones y los indirectos están cruzados, ¿verdad? Están cruzados. ¿Cómo vamos a hacer para que nos tire el resultado que queremos acá? ¿Dónde es que está este resultado? Ahorita sería de modificarlo. Dale, dale. Perdón. No, solo tendría que ser A2 al principio. Y luego sería la... El primer valor sería A2, porque sería para ir a buscar a la hoja 3. De ahí sería el B2 y el C2, ¿no? No tendría que ser A2, en la fila 2. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A2. A2, B2, C2. Y C2. Voy a observar. Miren el dato que me está mostrando, 96.29. ¿Dónde tenemos el valor? 96.29. En la hoja 3, en la hoja 3, en la columna de 3, que va a la distancia. Así es. Aquí es. Vaya, vamos a este juego entonces. Yo ahorita creo que ya solo sería arrastrar la fórmula. ¿Esta fórmula la arrastramos? ¿Hola? ¿Hola? Solo sería arrastrarla. Solo sería arrastrarla. ¿Para qué escenario podríamos usar esto? Sería, en mi caso, lo único que se me viene a la mente es cuando vamos a buscar, por ejemplo, de una columna específica un index match. Entonces, como que ahorita en mi mente está siendo como juego con esa fórmula. Pero, ¿cómo en qué escenario podríamos aplicar, digamos, el hecho de buscar un valor específico? Ajá. Fíjense que, por ejemplo, en este ejercicio, en esta hoja que tengo acá, si ustedes pueden observar, lo que les estoy pidiendo es que me muestre los resultados según los países, ¿verdad? ¿Y por qué comenzaba con lo anterior? Porque esto lo íbamos a trabajar mañana, lo que son las listas. Porque con esta función indirecta existen unas variantes y lo más importante es lo que ustedes están haciendo. Conocer la estructura sintáctica, cómo es que se mueve para comprenderla. Por ejemplo, acá yo necesito saber, por ejemplo, las ventas de enero, de febrero o hasta diciembre, pero de un único país. Y en este caso, permítanme, no creo que no me pase a la hoja. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Sí. Ok, entonces acá, lo que hicimos es una lista, una validación de listas. Entonces, yo necesito conocer cómo se movieron lo que son las ventas en todos los meses. Pero, ¿qué quiere decir? Pues la pregunta que hacían. No es que el hecho de utilizar la función indirecta en una sola posición de celda no vaya a ser el trabajo. Si ustedes se recuerdan cuando utilizaban la función buscar. ¿Se recuerdan la función buscar? La función buscar una, la función buscar h. Lo que hacíamos es que nos lanzaba el valor que estamos buscando. Pero si queremos llenar una tabla o una base de datos, entonces lo que hacíamos era aplicar la función en cada campo que íbamos a absorber, lo tanto que estamos buscando. No sé si lo recuerdan. Sí. En este caso, si yo necesito conocer, por ejemplo, cuáles fueron mis movimientos de todo el año, ¿verdad? Para que me devuelva a todos estos resultados, tendría que utilizar yo los indirectos, tendría que utilizar yo, por ejemplo, referencias absolutas. Y cada una de ellas es como que si yo lo fuese arrastrando. ¿Se recuerdan? Cuando arrastramos la celda de esta manera. Nos va copiando y solo se va ubicando en la, en la fila columna o en la, en la fila, sí, fila columna que nos estemos yendo. Entonces, va ok. Si yo puedo ver en Madrid, tuvimos en febrero 153 y 39. Vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos 153 más 39. Entonces, un ejemplo. Yo necesito en este reporte solo conocer lo que es lo de Bilbao. Ahora, usted me puede decir sí, pero lo podemos hacer así. Eso no hay ningún problema. ¿Verdad? Pero estamos utilizando por medio de lo que son datos y lista de validación, la parte de listas. Utilizando dentro de listas, la función indirecto. Por eso les, les, les vuelvo a mencionar. Estas funciones son bastante complejas, dependiendo de la necesidad y el trabajo al cual ustedes están, están realizando, ¿no? Hola. Este ejercicio es un poquito más complementario, ¿verdad? O sea que básicamente esto nos ayudaría a hacer como una, una base de datos y una tabla donde podemos sacar la información sin necesidad de usar un Bilucap o un Buscar B y sin hacer una tabla dinámica, básicamente. Es lo que estoy entendiendo. Así es. Así es. Así es. Y dependiendo el caso, una tabla dinámica hace el archivo más pesado. Y aquí eso no son datos. Lo haría, lo haría más liviano. Así es. Excelente. Así es. Entonces, no, bueno, de hecho, por último, me quería ir a este archivo para que conociéramos los otros ejercicios que tenemos. Y uno de esos será esto, por ejemplo, las ubicaciones que nos dan. Veamos. Quiero ver. Sí, sí. En este caso, por ejemplo, yo lo he pegado acá para que más o menos ustedes vean la forma en que trabajan lo que son las validaciones también. Aquí tengo una búsqueda similar a lo que veníamos hablando del Buscar V, Buscar H. Entonces, tenemos una hoja con cada producto. En este caso, las bases de datos, las datas que ustedes manejan, obtienen grandes cantidades de informaciones, ¿verdad? Y cuando nosotros trabajamos estas cantidades de informaciones acá, parecieran insignificantes y verlo de una manera muy fácil. Pero cuando ustedes están trabajando grandes cantidades de datos, podemos ver la magnitud, ¿verdad? Y lo que es el trabajo que nos llevaría a estarlo finalizando. Entonces, si ustedes observan acá, en impresoras, yo me voy a productos, en productos tengo laptop y tengo impresoras. Nos vamos a la principal. En marcas, en marcas, ¿cuántas tenemos? Tenemos solo HP y Lenovo. En modelos, ¿cuántos tenemos? ¿Verdad? Según la marca, observen, tenemos estos modelos. Y según los precios, también tenemos estos modelos y hacemos la referencia. Entonces, hacemos de caso que queremos un asalto y nos muestra, si es posible, como tenemos una línea, una lista, porque tenemos varios modelos, podemos elegirlo y nos puede dar los precios de cada uno de ellos. Entonces, vamos creando de lista hacia lista y vamos llamando lo que son otras funciones, no necesariamente una, ¿verdad? Por eso mencionaba al principio también de que el hecho de estas funciones, lo que nos permite es que podemos utilizar la función indirecta con muchas variantes. Aquí, si ustedes observaron, manejamos la función indirecta con la parte de la función concatenar. Ahora, ¿quién podría explicarme ahora esta tabla para que la podamos entender y podemos relacionarla como se debe? Por ejemplo, aquí los datos que tengo en la hoja 3. 8194, 138, 7842. Y observemos las columnas. ¿Qué datos tenemos en la hoja 5 que queremos que nos muestre? Observen. En la hoja 5 tenemos 8134, 549 y tenemos 5198. Vaya, si observamos este último valor, así como ustedes lo mencionaron, tenemos acá A4, B4, ¿de acuerdo? Y ustedes lo mencionaban acá. Según esta parte, observen acá. 1, 2, 3, 4, lo que les decía, esta entra nomás en la ubicación, ¿verdad? Pero se está refiriendo a la única. Veamos el dato de 362 en la 5. ¿Dónde está? ¿Está acá en la 1? Observe. Y nos aparece acá. Oja 5. Tenemos columna A, fila 1. Columna A, fila 1. Quiere decir que si yo necesitaría, por ejemplo, este resultado, ¿qué datos tendría que escribir en la última? Acá. Para que me dé este resultado como hoja 5. Aquí. ¿Cuáles serían las referencias? Ahí no sería modificar nada. Sería de modificar lo que tenemos en la tabla. Correcto. Modificar de la columna A a la C. Así es. Vaya. Entonces, nos vamos a modificar columna filas. ¿Hola? Tendríamos que modificar ambas. Si queríamos tener ese valor. Vaya. Columna B. Columna B. Fila 3. Fila 3. Vaya. Observemos este. Aquí lo tenemos. ¿Ya? Entonces, es un juego, por lo que alguien decía. Bueno, pues sí, pero. Pero, ¿cómo vamos a comprender qué resultados me está dando? Lo que sucede es que estamos manejando estos indicadores como fila columna. ¿Verdad? Como fila columna. ¿Observen acá? Quiere decir que si nosotros utilizáramos una tercera hoja, podríamos incorporarlo. Solo hay que saber cómo vamos a manejar la función indirecta. Veamos. Veamos. Sí, con este estamos bien. ¿Tienen alguna pregunta respecto? Ahora bien, yo les pregunto. Dígame entonces de qué se trata la función indirecta. ¿En qué consiste la función indirecta? ¿En qué consiste la función indirecta? Para ir cerrando, casi. ¿Quién me regaló el concepto de función indirecta? De acuerdo. ¿En qué consiste la función indirecta? ¿En qué consiste la función indirecta? ¿En qué consiste la función indirecta? Así es. Bueno, por otra parte, siempre pedirle de favor de que estén al pendiente de lo que es la plataforma. Yo creo que cuando estamos llegando casi a las últimas, las últimas clases, cuando hemos completado lo que es la plataforma, algunos casi no se conectan. Pero si ustedes ven, el objetivo de crear estos ejercicios es que verlo desde otro punto de vista comparado a lo que nosotros estudiamos en la plataforma. Ya vieron los ejercicios de la plataforma, ¿no? ¿Verdad? Es parecido a uno de los que estábamos viendo. Así es, es parecido. Entonces, sí, con un poquito de lo más fácil y nos vamos adentrando a un poquito más difícil para tener una mejor comprensión de los ejercicios. Ahora sí, por la pregunta que hacían, sí es bastante útil, ¿verdad? Va a depender con qué otra función la vamos a combinar y va a depender también de las datas que vamos a estar utilizando. ¿Tenemos alguna pregunta? Todo azul, azul, todo claro. Solo una pregunta, licenciado. Por ejemplo, para poner la sintaxis, ¿qué cuidado debemos de tener para que no nos falle la indirecta en la sintaxis? Dice de que con lo que estaban utilizando algunos, esta es una manera de utilizarla, pero lo más común es que cuando estamos utilizando y solo necesitamos que nos tire un resultado que nosotros queremos, por ejemplo, por ejemplo acá, fíjense que acuérdense que la uno responde solo a un valor verdadero o un valor falso, solo necesito conocer la referencia. Para este caso, un ejemplo, si yo quisiera que me devolviera el valor que tiene la columna E20, ¿qué referencia tendría que agregar yo acá? Si estamos utilizando texto, si estamos utilizando texto. ¿Qué valor tendría que agregar yo acá? Si yo escribo, por ejemplo, F19 es lo mismo que teníamos allá, ¿se fijaron? Ahora bien, ¿cuál es el error aquí en la referencia? ¿Cuál es el error aquí en la referencia? Por lo que acabo de escribir, ¿cuál sería? Ya que creemos el valor en específico que se encuentra en F19, sería de ponerle el punto coma y ponerle verdadero. Bueno, punto y coma verdadero. Estilo A1. Observen este error. Fíjense lo que estamos manejando. Directamente F19. Vamos a ver, mira hasta dónde estamos. F19. ¿Cuál valor me tendría que dar acá según la referencia que le estoy dando? Alfredo. Ajá. ¿Alfredo? Bueno, vamos a hacer. Aquí sería, ¿cuál sería aquí me decía Castaneda? El F19, para que nos den nombre de Alfredo. Ya lo hicimos. Así. ¿Por qué nos da error? ¿Qué significa ese error de referencia? Ahí lo que le estamos diciendo, que nos dé el resultado que está ahí, pero ¿qué es lo que hace el indirecto? Vamos a hacer de caso que yo aquí escribo Alfredo. Aquí que celda, ¿qué referencia tendría que escribir aquí para que me dé Alfredo allá? En esta parte. B25. B25. Vamos a la referencia. Sería A25. A25. Sería A25 o B25. Si solo vamos a poner la referencia, sería A25. Bien. Bien. Observe. Y si yo vengo acá y lo cambio a B, ¿cuánto sería? B25. ¿Ven ustedes ese error? A25. Nos está tirando el resultado. De la A25 que hace referencia a la B. 25. ¿Verdad? Y no agregamos nada más. Entonces, en ese caso, si la columna siguiente está en blanco, va a dar el error de referencia. Perdón, repita, solo estaba leyendo un mensaje, dígame. Si, en ese caso, la siguiente columna, por ejemplo, anteriormente que pusimos indirecto F19, tendría que habernos arrogado el resultado que estaba en la columna G19, pero como estaba en blanco, por eso dio error. Error. Así es. Me damos la hora. Lo vamos a copiar aquí. Bueno, permítame, solo quiero ver una cosa aquí. Solo por si me escuchan. Bueno, este módulo lo estamos comenzando ahora, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Por la pregunta que me hace Jordán, ¿verdad? Jordán, no hay problema. Sí, era lo que le decía. Cuando mencionó lo de, han visto la plataforma, fue como que me quedé un poquito perdido, porque pues obviamente no estaba aquí el lunes o martes. Lunes creo que fue. Sí. Ajá, entonces no sé si me perdí algún tipo de instrucción, la verdad. Ah, no, 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 no. No, me refiero de que algunos, por ejemplo, cuando ya entramos a esto, ya han entrado previamente a la plataforma. ¿Verdad? Ah, ok. A eso, sí, sí, disculpe. Perfecto. Sí, sí, sí. Ok, entonces, ¿qué datos tendríamos que escribir aquí? Alguien me decía. Estábamos haciendo referencia a otra celda. ¿Cuál es el dato que tendríamos que escribir aquí? ¿Hola? ¿Hola? Primero tendríamos que tener una, una referencia que vamos a buscar. Sí. Si no la hemos creado, sería de ponerla en la columna A26, que es la que ya está seleccionada, y podemos poner un valor ahí. Un valor. Pero alguien me mencionaba el por qué nos aparecía error de referencia. El ejemplo que ponía, porque cuando estaba anteriormente en el ejemplo de arriba, lo entendí que si poníamos en directo F-19, como al momento de hacer el ejercicio, lo que nos busca es el resultado que está en la siguiente columna de esa fila. Sí. Entonces, pero como estaba en blanco, por eso es que nos daba error. Eso es lo que estaba pensando yo, pero no sé si eso es correcto. Estamos hablando aquí, ¿verdad? Estamos hablando aquí, ¿verdad? Exactamente. Vamos a hacer de caso la correlación a esto. Lo que sucede, fíjense de que aquí hay que tener mucho cuidado y en algunos ejercicios también lo van a notar. Un espacio, una coma, cuando encerramos, por ejemplo, las comidas simples sobre las comidas dobles, los espacios, los espacios entre los ampersand pueden dar errores o lo que estamos llamando no tiene nada que ver con el dato de referencia que estamos considerando. El objetivo de esos ejercicios era algunos ejemplos diversos, ¿no? Para ir comprendiendo esa parte. Poco a poco, bueno, vamos a ver, vamos a ver esta parte de los demás ejercicios. Con referencia a lo que mencionábamos, de las listas. Pero sí, tiene, si nosotros hacemos referencia a una celda y la tenemos vacío, si nos va a dar error. Bueno, entonces, espero, pues, hayamos aprendido que si nos devuelve un valor de la referencia que estamos haciendo, que ya más o menos hemos utilizado diferentes tipos de indirectos. ¿Se fijaron ustedes? Y esperemos, pues, que hayan aprendido, sobre todo, que eso es lo más importante. Me decían también que vamos hasta el día viernes, ¿verdad? Vamos a ir hasta el viernes también, disociado. Dice que estaba, estaba leyendo un mensaje, un correo, en donde sí nos piden que vamos a estar hasta el día viernes. Bueno, hoy hemos comenzado, ¿verdad? Estaríamos jueves y viernes, pero supongo que la otra semana estaríamos desde el lunes, ya no sería hasta jueves, sino hasta viernes. Sí, eso estoy viendo en el mensaje que me mandaron aquí en mi discurso. ¿Verdad? El lunes a viernes, de ocho a nueve. Sí, así les han mandado. Bueno, vamos a ver qué tal. Primero Dios, nos vemos el día de mañana, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Bueno. Ibis. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Mucho gusto. Buenas noches. Fabricio, buenas noches. Buenas noches.